Hola, hola amigos de youtube, yo soy Spray15 y hoy voy a subir un reto pero con The Undertaker que está acá en el clan Es mejor que yo, obvio, porque no estoy tan fuerte y voy a mostrarle la baraja con la que voy a jugar, es esta que me hizo Joel, muchas gracias Joel Y bueno, no le voy a aceptar a venganza porque tengo que jugar contra The Undertaker y me hizo esta baraja que me anda muy bien Bomadero, Mosquetera, Espíritu de Fuegos, Bruja, Recolector Gigante, Furia y Minipeca Muy bueno, hoy vamos a abrir este cofre mágico que me tocó ayer por la tarde Si están viendo, estoy grabando a las 3 y media de la tarde en Argentina Ustedes donde son y... ustedes donde son, díganle en los comentarios así nos vamos conociendo un poco más Vamos a abrir el cofre mágico, 477 de oro, 1 montacuerpos, 2 esbirros, 15 torre teslas, 5 mosqueteras, 40 hordas de esbirros 11 recolectoras de edixir y no va a salir nada acá, ojalá que nos salga algo bueno Y bien, 3 príncipe oscuros, que hoy se me olvidó de comentarlo, que hoy me tocó A ver, el príncipe oscuro lo vamos a mejorar Bien Y bueno, le voy a decir a The Undertaker que mande Dale, a ver, The Undertaker, y bueno, vamos a aceptar, él tiene un pico helado Y bueno, vamos con la batalla A ver, me fijo si está todo bien A ver, a ver, a ver Vamos a meter la torre oscura acá A ver Estamos haciendo algo de daño Le tocamos bastante la torre Cuando matemos este A ver A ver Matemos un pobres de cestos Y vamos a matarle la mosquetera Que también me hizo daño Por ahora va ganando él A ver Bien, le hice algo de daño Y voy a tirar la rabia con Con el mini P.E.K.K.A. A ver A ver Ay, casi Bueno, no está mal Bien, no está mal Vamos a ir con El bombardero A ver Quería mandar un saludo para el clan Y soy latino Y soy latino 2.0 Muy buen clan, chicos Se los recomiendo Y próximamente vamos a crear El 3.0 A ver Estoy un poco resfriado Pero no importa Vamos, vamos, vamos Buena suerte Sí, pero Kumpa Comenzó hace rato La partida A ver A ver Voy a meterlo Con el mini P.E.K.K.A. A ver Ay, pero que gil Que no me tire la torre Que no me tire la torre Ya me ganó Ya me ganó Como siempre Bueno, como casi siempre Porque hoy también le gané a él Un video jugado A ver A ver Vamos a ir a por esto Bien jugado Ay, muy bien Bueno, chicos Hasta acá se olvidé de hoy Espero que les guste Un saludo a Bresini Y también a Guille Y bueno Hasta acá se olvidé de hoy Espero que les guste Y nos vemos en el próximo video Chau, chau Comente con quién quiere que juegue Están todos estos Misimas Son de Sir Calacha Bárbaros Y Tartados Teargo Gol de Mundial Lleguite Esparto Sir Pablo Lex Johnny No sé cómo Sir Tony Gazbo Sir Andox Rey Rey no sé cuánto Lautaro Oprah Lex Manse 2 Sergio Jimmy David Creator Undertaker Slenderman Juan 27 Franco Zeus Elite Venganza Porno Wauldios Dos Osmar Melax Alex Bass XD Rompeortos No me cierres el canal Por favor Youtube Ezequiel Farmarro Eri Blue Alex The Killer Nicolás Su papi Miller Cristian Brissini Sir Gio Frank 15 Que soy yo Carlos Sir Luis Y Joker Todos estos Les mando un saludo Y también A los del clan Solo tiene 2.0 Y bueno Nos vemos en el próximo video Comenten con quien quiere que haga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video